Me pregunto por qué, por qué Oh, Rafinha es De esta canción Sé que en esta vida todo pasa Menos mi amor por ti Lo que necesito no se encuentra No hay dinero en este mundo que pueda comprar Muchas veces falla Y nunca sé de vivir sin ti Intenté vivir tranquila, soltera y muy solita Pero me pregunto por qué Yo te amo tanto Me pregunto por qué Yo te amo tanto Por ti Dejo todo en esta vida Pero amarte yo no puedo parar Me pregunto por qué Yo te amo tanto Me pregunto por qué Yo te amo tanto Por ti Dejo todo en esta vida Pero amarte yo no puedo parar Sé que en esta vida todo pasa Menos mi amor por ti No me pregunto por qué No me pregunto por qué Por qué Dime por qué corazón Por qué Me pregunto por qué Por qué La vida es La vida es No me pregunto por qué